El Salvador, el país más pequeño y con más densidad de población de Centroamérica y el más peligroso. He viajado a esta pequeña región para conocer a una banda que ha traído el terror a las calles, la más grande y mortal con diferencia de El Salvador. Esa banda es Mara Salvatrucha, MS-13. Bandas criminales del mundo, El Salvador. Acabamos de llegar a El Salvador. De hecho estamos en la ciudad de San Salvador, la capital. Hemos venido a intentar conocer a Mara Salvatrucha, MS-13. La banda más grande y con un crecimiento más rápido del planeta. Y claramente, la más violenta. Durante 12 años El Salvador fue devastado por una guerra civil sangrienta e indiscriminada. Desde que se restauró la paz en 1992, la violencia ha sido reemplazada por un nuevo conflicto entre dos bandas rivales de El Salvador, la calle 18 y MS-13. Lo que quiero saber es cómo se desarrollaron estas bandas tan rápidamente y por qué son tan violentas. Mi viaje comienza aquí, en el juzgado principal de San Salvador, para ver por mí mismo lo grave que es el problema de las bandas. Casi inmediatamente me llama la atención el número de jóvenes esposados, muchos de los cuales se identificaban orgullosamente como miembros de una banda. Aquí mi contacto es Tom Gid, un periodista británico que ha vivido en El Salvador intermitentemente desde la guerra civil. Va a ser mi guía e intérprete. Tom, ¿puedes explicarme un poco dónde estamos? Estamos en el Tribunal Criminal Central de San Salvador. Está en estos edificios y allí, detrás de nosotros, está el depósito de cadáveres. En realidad son las dos días de escape para muchos de los miembros de la banda. O les traen aquí para ir a la cárcel o porque ya están muertos. Una cosa de la que me he dado cuenta en el corto periodo de tiempo en el que he estado aquí es de que hay mogollón de armas. La gente lleva pistolas. Es un país muy, muy violento. Tenía la esperanza de que al final de la guerra civil hubiese paz, paz real. Pero de hecho, los niveles de violencia están al mismo nivel. Fue una guerra en la que mataron al menos al 2% de la población, que en términos británicos sería como un millón de personas. Y su legado continúa. Sigue habiendo una guerra entre las dos bandas principales. La banda de la calle 18 y la MS-13, Mara Saratrucha. Y hay asesinatos diarios. ¿Y ese depósito de cadáveres es un lugar muy concurrido? Sí, la verdad es que sí. ¿Están entrando? ¿Quiénes son esos tipos? Son fuerzas especiales de la policía. Llevan la cara enmascarada para que no se les reconozca. Han detenido al tipo grande, ¿no? Sí. Traen a alguien. No sé si es miembro de una banda o no. Ha habido un flujo constante de gángsters esposados escoltados al tribunal desde que llegué. Pero este tipo es diferente. ¿Por qué requiere de tanta seguridad? ¿Puedes preguntarle por qué está aquí? ¿Por qué te llamaron aquí? Dice que no sabe. ¿No sabe? Que no lo sabe. Así que te han traído aquí sin motivo. Entonces ha venido aquí por mí. ¿Usted no me ha dicho nada? No, no le han dicho nada. ¿Puedes preguntarle si es la primera vez que le han traído aquí? Dice que es la primera vez que lo traen. Tengo la sensación de que es mentira. No sé por qué, pero no me lo creo. Así que no tienen idea de por qué le han traído aquí desde allí. Exacto. No sé por qué. Tenía razón en no creer a este hombre. La fuerte seguridad era por esto. Miembro de la banda rival de los MS 13, calle 18, está acusado de ordenar el asesinato de dos hermanos de solo 8 y 12 años de edad. Por ser testigos de un crimen anterior, fueron abatidos a tiros junto con otras tres víctimas. Me sorprendió cómo podía estar sentado ahí, tranquilamente, teniendo en cuenta el crimen del que se le acusaba. Una cosa es segura. El Salvador tiene un índice de violencia que excede con diferencia al de cualquier otro país en el que haya estado. Hay una media de 11 asesinatos por día en un país con menos población que Londres. No me extraña que el depósito de cadáveres de la ciudad sea un lugar tan concurrido. Aquí, la familia ha venido a recoger el cuerpo. Una muerte violenta, apuñalamiento. Esta es la familia y esto es lo que se hace aquí. Vienen al depósito. Ahí está el cadáver. Lo ponen en el ataúd, lo llevan a casa, lo velan, y después lo entierran. Vida y muerte en San Salvador. En el Salvador, la muerte es una visión común. Este es un conductor de autobús de 20 años, ejecutado de un tiro en la cabeza, a plena luz del día, delante de cientos de testigos. Según fuentes policiales, se negó a pagar dinero a una banda a cambio de protección y ha pagado el precio final. Mi primer día en El Salvador, ya he visto dos cadáveres. Tom me ha informado de que se ha introducido una dura política gubernamental, conocida como mano dura, en un intento por detener la creciente violencia de bandas. Esta nueva ley da a la policía poder para arrestar simplemente por llevar ropa o tatuajes de bandas, o incluso por estar en público con otros gángsters. A pesar de que podría haber conseguido meter a más MS-13 entre rejas, esta política draconiana ha fracasado y ha obligado a las bandas a hacerse clandestinas. Para tener acceso a una banda activa, se necesita el permiso de los altos escalafones que dirigen MS-13 desde la prisión. A cuatro horas de San Salvador, está Ciudad Barrios, donde viven 997 de los gángsters más violentos e influyentes del país. Vale, estamos en la prisión de Ciudad Barrios, a punto de conocer lo que hemos venido a ver, MS-13. Tal poder tienen los presos, que son ellos, y no los celadores, los que nos conceden el permiso para entrar. Mientras avanzo por este recinto impresionante, hago un descubrimiento asombroso. Mire donde mire veo gángsters MS-13, pero ni un solo celador. Es una prisión vigilada desde el exterior, y me encuentro completamente a merced de Hugo, un alto cargo de MS y convicto asesino. Así que es puramente una prisión MS. ¿Cuándo comenzaron a segregar las prisiones en diferentes bandas? En 2000 o 2001, ¿no? Porque había mucha violencia entre miembros de distintas bandas. Demasiados problemas entre bandas. Cada día luchábamos en un sitio distinto. Ahora estamos solos. Está muy bien. Antes de que las autoridades segregasen las prisiones, los miembros de MS-13 y los de la banda enemiga, calle 18, se enfrentaban frecuentemente. Se dice que, en este mismo patio, miembros del MS-13 jugaban al fútbol con la cabeza amputada de un rival. Son historias como esta las que dan a los MS-13 su temible reputación. Por aquí se va a la celda en la que vivo. Continúo, mi gira por la prisión y me sorprenden las malas condiciones. Todo está sucio. Y muchos colegas se ponen malos, de diarrea. Muchos colegas pillan diarrea. Desde la introducción de la mano dura, la población de la prisión ha crecido un 80%. ¿Has notado que desde que funciona la mano dura ha entrado aquí más gente, no? ¿Qué opinas de eso? Cuando les cogen, fuera en la calle, dicen que venden drogas, o que eran asesinos, que hacían esto o lo otro. Cuando van al tribunal les caen algunos años. 20, 50 o 100. La mayor parte de las veces la gente no lo ha hecho. Y dicen que sí. ¿Les persiguen porque son MS? Sí. Pero una vez dicho eso, quiero decir, sí que sois una banda bastante peligrosa también. Es decir, aquí dentro no estáis los chicos del coro, precisamente. Ese no es el tema, tío. El tema es que el gobierno tiene que hacer muchos programas en la calle. Programas para poner a esta gente a trabajar, a hacer algo. Sí, pero aquí la gente ha cometido asesinatos, ¿no? Ha disparado a gente. Si alguien de mi vecindario entra en otro, le van a matar. Porque es el enemigo. ¿Pero en qué os basáis para que sea un enemigo? ¿Por qué es el enemigo? Porque es de otro vecindario. No nos llevamos bien. ¿No os lleváis bien? ¿Seguimos? ¿Echamos otro vistazo? No hay dudas del rencor que tienen estos hombres hacia su enemigo de la calle 18. El hecho de que se nieguen a decir su nombre en alto, refiriéndose a ellos como el otro vecindario, lo dice todo. ¿Por qué crees que la gente se une al MS? Porque quieren formar parte de nuestra familia. ¿Tienes familia, Fuega? Sí, tengo a mi hijo, a mi muchacho, que tiene 14 años, en Los Ángeles. ¿Te gustaría que tu hijo se hiciese miembro de los MS-13? Pues no, mira. Yo le digo a mi hijo que no se junte con los pandilleros. Le digo a mi hijo que vaya con gente normal, que no sea como yo. Soy miembro de una banda. Voy con mi familia, pero el enemigo me conoce. No respetan a mi familia. Me disparan delante de ellos. Así es como se comporta el otro vecindario. Nosotros conocemos y respetamos nuestras normas, pero esta gente no respeta a la familia. Mata a la familia. Te matan a ti. Les importa una mierda. ¿Habrás perdido amigos en el camino? Sí. ¿Y tú? Sois muy amigos, ¿verdad? Sí. Al conocer a una pieza clave de la MS-13 como Hugo, parece que su existencia es muy sencilla. Hasta lo que puedo ver, su vida consiste en banda rivales y proteger su territorio mediante la violencia. Pues, esa era la prisión de la banda MS en Ciudad Barrios. Me parece que el gobierno está más interesado en la encarcelación que en la rehabilitación. Por lo que he visto, no tengo la impresión de que nada bueno vaya a salir de ese sitio. Mi viaje de ocho horas ha merecido la pena. Sobre todo porque Hugo y sus socios me dieron permiso para conocer a una banda activa en las calles de El Salvador. Es mi tercer día en El Salvador siguiendo la pista de Mara Salvatrucha. De lejos, la banda más grande y hay que decir que la más violenta del mundo. La banda MS-13 la originaron en realidad inmigrantes salvadoreños en Los Ángeles en los años 80. Y al acabar la guerra civil, cuando estos inmigrantes volvieron a casa, también lo hizo la banda. Incluso hoy en día, semanalmente los vuelos traen más deportados a las autoridades salvadoreñas. Muchos de los cuales son miembros de la banda MS-13 de toda América. Me parece muy interesante la forma en la que la banda MS se originó como respuesta violenta a la cosa en Estados Unidos. Y ahora, ha viajado hasta el principio, aquí. Y se nota como este país debió de ser un fértil caldo de cultivo al final de la revolución, con tanta gente con muchas armas y todavía mucha violencia dentro. Lo interesante es que no parece que sean como el resto de las bandas, relacionadas con las drogas o con hacer dinero. Más bien parece que básicamente se trata de odiar a los demás que no están en mi banda. Y matar a todos los que no estén en mi banda. Y por lo que hemos visto hasta ahora, es exactamente lo que hacen. Una vez establecido por qué la banda MS-13 tiene una mentalidad tan violenta, ha llegado el momento de que conozca a una banda activa en las calles de San Salvador. Quedo de nuevo con el periodista Tom para que me haga de intérprete. Donde estamos ahora es una zona predominantemente MS, ¿no? Justo aquí es MS. Pero si vas un par de manzanas hacia allá, unas pocas, es calle 18. Y por allí abajo, hacia el otro lado, es calle 18. Y por el otro lado hay una pequeña isla también de MS. O sea que hay pequeños satélites esparcidos. Sí, viven muy cerca unos de otros. Y gran parte del conflicto es saber quién es quién y dónde están sus familias y cosas así. Justo aquí abajo, los MS que vas a conocer dicen que un par de sus chicos fueron disparados por... Por calle 18. Sí, por calle 18, que llegaron... ¿Justo aquí? Sí, aquí abajo. Suelen venir en grupos bastante grandes. Se informan sobre dónde está uno de sus rivales. Dan un golpe rápido y se van. Es una guerra horrible. Ya ves. Esperando en un risco está la banda. Con Joker, Groupie y su líder, Chucho. Desde esta posición ventajosa pueden vigilar todo su territorio. Las bandas tienen probablemente una fuerza de 30.000 entre las dos principales. Están divididos. Sí, están divididos en células en diferentes partes de la ciudad. Cada célula se llama clica. Así que clica podría ser un espacio definido que es territorio MS. Sí. Y en el que si entra alguien de más de 18 años... Está muerto. Está muerto. Estos son los chicos, ¿no? Sí. Hola, me llamo Ross. Encantado de conocerte. ¿Cómo estás? Ross, Ross. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ross? Chicos, ¿podríais explicarme lo que es clica? ¿Qué significa? Nuestra colonia. Nuestro territorio. ¿Ves en qué clica? Es su colonia, su territorio. En la espalda lleva el nombre de la clica. ¿Me puedes explicar lo que significa el nombre? Pequeños psicópatas de Ciudad Delgado. Entonces, pequeños psicópatas de esta zona en concreto, ese es el nombre de la clica. Sí, ese es el nombre que se dan ellos mismos. Así que, chicos, ¿sois miembros de la MS-13? Sí, son de la MS-13. A morir. A morir. A morir. A morir. ¿Puedo preguntaros una cosa? ¿Por qué los unisteis? ¿Por qué os hicisteis miembros de la MS-13? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Y entramos... Bueno, yo entré por... Por decir así, por... Por desquitármela, por... Porque asesinaron a mi tío, luego... Yo dije que me metería al barrio y lo hice, y todavía sigue. Y muchas veces al barrio le tocan a la familia uno y a hijos de una huevo. Tampoco, dejarse no lo puede, tampoco. Si alguien de calle 18 entra e intenta matar o herir a alguien de MS-13, ¿cuál es vuestra respuesta? Es que... Es que si viene, nosotros lo vamos a matárnoslo a nosotros. Pero, ¿qué conflicto hay entre las dos bandas? ¿En qué se basa? Lo más que cuidar de la zona, no sé. Y donde nosotros vivimos, cuidamos. No, no, no. No nos podemos dejar que los quieran venir a hacer donde nosotros vivimos, casados. Exactamente, pues. Aquí estamos en el Salvador y aquí la salvatrucha es la que controla. Pues aquí no pueden venir inventando ellos aquí. Pues aquí nosotros somos. Pues les guste o no les guste, pues sí. Chucho y su clica fueron sorprendentemente abiertos No me tomé sus amenazas al enemigo como una broma Me han dicho que para unirse a esta banda tienes que matar a un miembro de calle 18 Lo que significa que probablemente esté rodeado de 5 asesinos Como líder de su clica, Chucho sabe más que la mayoría De la necesidad de proteger su territorio y quería saber cómo se defiende él mismo ¿Usas armas para defenderte? ¿Sí? ¿Llevas una ahora mismo? ¿Sí? ¿Me la puedes enseñar? Ahí está, y está cargada ¿Me enseñas el cargador? ¿Las balas? Sí, es una bala de verdad Y se coloca de nuevo en el cargador Podría matar Muchas gracias ¿Está muy lejos el enemigo más cercano? Entonces, para la mayoría de la gente, incluida tu familia Ir a comprar pan y leche debe ser una completa pesadilla Te arriesgas a que te maten por ir a la tienda Y ir a la tienda O sea, es una gran cantidad de pesadilla Pero también, como por sí, de la pandemia no me va a gustar Me quieren me matar Porque también Como por sí Mis que no me he metido con mi familia Lo cual, mi familia tiene miedo También me dicen Si me pueden matar otra La vez en el pasado, hace bastante Me mataron Me carnal El que no llegara Luego me hablaba Era su familia Y ellos me lo mataron Cosa de que por mí, porque yo soy el de la mada, no me da nada, pero por lo mismo, se las desquitamos. Vamos. Hemos pasado un día en Delgado conociendo a Chucho y sus amigos. La clica de MS 13 en Delgado. Lo sorprendente es que se supone que los MS 13 son la segunda amenaza para Estados Unidos después de Al Qaeda. Y a mí me parecen un puñado de muchachos asustados. Viendo la pobreza en la que viven, no me parece que sea una amenaza tan grande, sino gente que vive con miedo. Lo que me preocupa es que estos chicos asustados tienen pistolas. Entiendo por qué Chucho y su banda están armados, viviendo como lo hacen rodeados por sus enemigos. Pero para la policía, estas bandas armadas son la principal preocupación. Y a mí las cosas se me van complicando. Me han invitado a acompañar a la policía en una redada armada esta noche, en un afamado distrito de drogas y bandas en San Salvador. Una vez vistas las armas que se usan en la calle, es el momento de ser testigo de toda la fuerza de la ley. Si echas un vistazo alrededor, se diría que en vez de hacer una redada antidrogas, van a invadir un pequeño país. Se acerca la noche y sigo sin saber exactamente dónde será la redada. Y no soy el único. Los chicos que hay a mi derecha son una mezcla de los SWAT, su fuerza militar de élite especial. Y lo que pasa es que ninguno de ellos sabe a quién van a buscar. No se les dice hasta que están sobre el terreno. El motivo es que les preocupa que pasen información. Solo lo saben los que tienen que saber. Y obviamente, estos chicos no lo necesitan. Después de esperar tres horas, se hace el llamamiento. Y se envían aproximadamente 250 tropas fuertemente armadas. Tengo que decir, y no es la primera vez en este viaje, que estoy más que un poco nervioso. Estamos de camino. Creo que quedan diez minutos. Sin duda. He pasado mejores noches de miércoles. Seguro. Más secas. Según llegamos al lugar, me dejan a mi aire. Y corro detrás de la policía fuertemente armada. No pueden entrar en este sitio. Es obviamente uno de los mejores defendidos. Así que van a entrar por arriba, por así decirlo. Mientras la policía entraba a la fuerza, me sorprendió la cantidad de prensa local que se reunió. Con tanto interés mediático, me pregunto lo secreta que es en realidad esta operación. No pueden ver las marcas de botas en su espalda. Le han dicho que se quede donde está. Le han esposado. Nos han pedido que saldamos, así que... Supe después que esta operación estaba destinada a encontrar seis gángster y traficantes de drogas. Solo cogieron a dos. A pesar de los mejores esfuerzos de la policía, los criminales recibieron un chivatazo y cuatro escaparon. ¿Quién sabe si ese aviso vino de un policía corrupto o de un vigía? Lo que sí sé es que la prensa local tiene sus fotos. La comunidad está asustada. Y que parece que no hay duda de que la policía esté haciendo su trabajo. No puedo evitar pensar que el espectáculo de fuerza de anoche de la policía fue exactamente eso, un espectáculo. Con toda la prensa y los fotógrafos corriendo alrededor, me pregunto si la publicidad tenía más importancia que los arrestos. Leonel Gómez es un inspector con poderosos contactos y relaciones con el Senado estadounidense. Tiene sus propias teorías acerca de la actitud del gobierno hacia bandas como la MS-13. Todo el mundo te dirá que las clicas están implicadas en drogas, en tráfico o venta de drogas. Bueno, pues hay un problema con eso. Según la brigada antidroga, se mueven 570 toneladas de cocaína a través del país. ¿570 toneladas? Toneladas de cocaína. ¿De cocaína pura? ¿De cocaína pura? Podría tener un valor de 30.000 millones de dólares. Las clicas no están haciendo eso. ¿Cómo van a hacerlo? No vivirían como lo hacen si moviesen 570 toneladas de cocaína. Para que exista un gran negocio y moverlo, tiene que haber mucha corrupción en la sociedad. Así que tener clicas debajo les es muy útil, porque llama la atención de la prensa. Son muy vistosos por los tatuajes. Pero el problema real son los que mueven 570 toneladas. ¿Y quiénes son? Yo diría que la gente más poderosa de la región. Gente del gobierno, hombres de negocios. Sí, quizá. Así que, por ejemplo, la mayor banda del país es probablemente el gobierno. Sí. No llevan tatuajes. Llevan relojes Rolex y corbatas y trajes carísimos. Lo que estás diciendo es que les viene bien que haya una guerra de bandas, porque funciona de cortina de humo y aparta los ojos del hecho de que ellos son los que pasan la cocaína por el país. Pero, si la corrupción es tan evidente, ¿por qué nadie hace nada al respecto? Por miedo. Aquí te matan. Te pueden apuñalar a muerte en la calle. O dispararte. O que te ataque una de las clicas. Es decir, alguien te puede robar el bolso en la calle, quien sea, y dispararte. En este país es normal lo que se refiere a violencia efectiva. Según Lionel, la corrupción es un enorme problema en El Salvador. Y me inclino a creerle. Los tratos con Coca-Cola por millones de dólares no pueden estar más lejos de las vidas de gángsters como Chucho. Para él, la vida consiste en seguir vivo y mantener a su mujer y a su hija, incluso si están en la cárcel. Estamos con Chucho y su familia. Ha venido a ver a su mujer Ingrid. Fue arrestada junto a él por posesión de marihuana, pero en prisión no solo ha tenido a la hija de Chucho. Sino que también ha sido acusada junto con otras trece mujeres de asesinar a alguien. Así que ahora la tienen encerrada por tiempo indefinido. Es la primera oportunidad de Chucho de ver a su hija. Así que vamos a ser testigos de cómo la conoce. Al formar parte de una banda, es muy peligroso para Chucho utilizar el transporte público. No solo porque tendría que viajar a través de varias zonas calle 18, sino también porque se arriesga a ser arrestado por la mano dura. Solo viajando conmigo, él y su familia podían hacer este viaje. ¿Cómo te sientes al ver a tu hija? Bien. Bueno. Me da falta tenerla conmigo. A las dos. Me da falta tenerla conmigo a las dos. ¿Las cosas que te están pasando te hacen replantearte estar en la banda? No, en la banda. Sí, o sea, que más que todo, ustedes saben de que uno, o sea, que uno es el que ama estas cosas, va, y por mí ha sufrido bastante ella, tanto como ella como los niños también, las niñas. A las cosas de que por si no había, yo no hubiera querido que en ningún momento fuera así, va. Lastimosamente así fue, va, pero yo ya no voy a volver a pasar esas cosas así, así porque el problema soy yo, ellas no tienen nada que ver. Pero no son solo la mujer y la hija de Chucho las que han sufrido. Su madre también ha tenido que soportar la vida de gángster de su hijo. ¿Qué te preocupa de tu hijo? Pues el temor que tengo es que me le hagan algo. Ya han perdonado como tres veces que me lo han intentado matar. Desapareció un primo también que me lo mataron por el mismo. A mi hijo también y a mi hermano que hace poco también lo mataron. Que yo siento de que hay mucho riesgo, estaba corriendo, tanto como él, como nosotros, como familias. Pues así es la vida en familia en MS-13. Es muy conmovedor ver a Chucho por primera vez con su hija. Se podría pensar que la mayor parte de la gente intenta salir de aquí lo antes posible. Sin embargo, Chucho va a pasar la noche. Las visitas conyugales son una norma en las cárceles salvadoreñas. La madre de Chucho solo espera que su estancia nocturna con su familia le persuada de algún modo para buscar una vida fuera de las bandas. Y no es de extrañar, porque su historia es ciertamente trágica. Por si me quedara alguna duda, pronto me dieron un ejemplo gráfico de lo que habría sido para ella perder a su hermano y a su hijo por la violencia de bandas. De momento he pasado una semana con la banda MS-13, la que los estadounidenses apodan la más peligrosa del mundo. No se puede negar que son un grupo violento, pero es un país con pocas oportunidades y la suerte juega duramente en su contra. La mano dura permite a la policía arrestar a cualquiera que lleve tatuajes y llevarlos. Hace casi imposible conseguir un trabajo. Por tanto, para los que lo desean, deshacerse de esas marcas es un gran incentivo. Hemos venido al campo para visitar un proyecto gubernamental. Su objetivo es rehabilitar a mujeres gángsters, pero el mayor incentivo para la mayoría de ellas es que les dan la oportunidad de quitarse los tatuajes. Este centro ofrece educación y enseñanza profesional tanto a miembros femeninos de MS-13 como de calle 18, además de una guardería que cuide sus hijos. Es la primera vez que veo a enemigos de las dos bandas juntos desde que estoy aquí. ¿Quién de aquí es MS? Es un MS, levante la mano. ¿Y cuántas calle 18? 18, sí. Gracias. ¿Qué fue lo que más os atraía para uniros a la banda? A mí me trajo... me atrajo. ¿Sí? Que quería ser igual que otra. Mi caso es bien diferente, porque yo no quería meterme en la sandía, pero a mí me agarraron a la fuerza. Saltaban encima de mí. ¿Cuánta gente te vinculó? 18 personas eran. Hembras y varones. Se dice que mucha gente es violada dentro de las maras. ¿Es cierto, verdad? Por amor, tal. Igual, porque si no quieren aguantar duro, piden por amor y le pasa el tren, pero no. ¿Qué es el tren? La fuente. Es como va uno detrás de uno, el otro es violación. ¿Entonces el tren es cuando va un tipo después de otro? ¿Eso pasa mucho? Sí, sí, pero ahí depende. O sea, ahí depende de la que se va a brincar. Ahí le piden el permiso a la que se va a brincar. Si quiere algo, ya ves. ¿Eres más respeto si lo haces a la fuerza que si lo haces por amor? No, no. Consigues más respeto si te hacen algo. Porque si lo haces por amor, es como si fueses la prostituta del grupo. Una cosa que no entiendo es, ¿cuál es el papel de la mujer dentro de la banda? Lo que nos gusta a todas es que nos respeten. Ganarse el respeto de todos. Una misión en la plantilla. Lo mismo que el hombre, andar fregando, que le tengan miedo, tener timada a la gente, sin tener mando de nadie y todo eso. ¿Cuando dices que las mujeres hacéis las mismas cosas que los hombres, matáis gente? Sí. Sí. Qué sombrisita. Una misión es una misión. Así que si te dicen que vayas a matar a alguien, vas y matas a alguien. ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? Sí. Sí, sí. Mira qué ojo. Nos estamos riendo de que ha matado a alguien. Todas han sido increíblemente abiertas conmigo. Pero esa sinceridad es en cierto modo escalofriante. Estas chicas sonrientes acaban de admitir un asesinato. Cuando hice los preparativos para visitar a estas chicas, me pidieron que trajese una cosa. Maquillaje. Hasta que una chica comenzó a frotarse la cara, no me di cuenta de que esta fuerte base de maquillaje no tenía nada que ver con la vanidad. ¿Qué edad tú antes? ¿Qué vale? MS. ¿Puedo preguntarle qué edad tenía cuando se hizo eso en la cara? 17. 17. ¿Fue un castigo o te lo hiciste porque querías hacer? Un castigo. Un castigo. Yo me quería retirar, yo no quería estar en esto. Así que te dijeron que te hicieras el tatuaje. ¿Y si te hubieras negado a hacerte el tatuaje? Me hubieran matado. Habrían matado. Así que, ¿te pusieron eso en la cara para que supieses que estarías en peligro en cualquier sitio que fueses? Pues esas eran las chicas, animadas y deprimidas al mismo tiempo. Lo que me sorprende es que un bote de 18 dólares de maquillaje te pueda salvar la vida, porque si van con 18 o MS tatuado en la cara, hay una probabilidad muy alta de que las maten. Hay 12 chicas en el curso, antes había 14. Una se mató en un extraño accidente y a la otra le dispararon hace solo una semana. La otra cosa sorprendente es que este es el único proyecto de este estilo en toda Centroamérica. Voy de camino a ver a Chucho y su clica por última vez. Pero conduciendo, me encuentro con un descarnado recordatorio de la violencia diaria que hay aquí. Llegó justo a la vez que el juez de instrucción. Acaba de aparecer un vehículo y... Ya lleva detrás un cadáver. Y hay otros dos homicidios arriba donde estaba aparcado. Miren, pero ya sabes, esto es algo que sucede aquí 10 veces al día. Mientras procuro sacar más información de la policía, llega la madre de las víctimas. Hay dos cadáveres ahí arriba, son hermanos. Les dispararon porque se negaron a pagar dinero como protección de las bandas. Conducían una ruta de autobús. Se negaron a pagar el dinero. Por eso, les han matado a los dos y tirado aquí. Lo que no parece correcto es estar aquí escuchando gritar a la madre por la muerte de sus dos hijos. Está bien estar aquí. Pero el caso es que es nuestro papel contar cómo es ser miembro de una banda o una víctima de un gánster en este caso. Aparentemente, los principales sospechosos son miembros de Calle 18. En cualquier caso, estos dos jóvenes han sido asesinados por nada más que unos pocos dólares. Es justo decir que algunas de las personas que he conocido en los últimos días son víctimas de terribles circunstancias. Pero me resulta casi imposible sentir ningún tipo de simpatía por las bandas, después de ser testigo de esta terrible escena. Casi me alivia oír que la banda MS-13 no ha tenido nada que ver en el asesinato de estos dos conductores inocentes. Pero eso no implica que Chucho y su clica no estén relacionados de alguna forma con las atrocidades diarias de El Salvador, porque sí lo están. Encuentro cada vez más difícil racionalizar la violencia que he visto. Se me sigue escapando una razón para entender estos asesinatos inocentes. Los chicos me traen a Soyapango. Otro distrito controlado por los MS-13 y una de las partes más peligrosas de San Salvador. Aquí se conmemora a los muertos. Aquellos que no serán olvidados. Es gente que han matado en acción, ¿verdad? Son hombres de que los han perdido, de que los han agarrado ahí en el camino, pues los han matado a huevos. Y cuando a estas personas las matan otras bandas, ¿hay venganzas? Claro. ¿Cómo sabes quién ha apretado el gatillo cuando uno de tus amigos ha muerto? ¿Pasa por la persona concreta o a por cualquiera de la banda contraria? Más que todo, muchas veces he buscado a la misma gente lo que ha hecho, lo que ha hecho, lo que ha hecho, lo que ha hecho. Y a la misma vez, si no se agarran, te agarran un tronamiento. ¿Pero eso no implica que, si siempre es sangre por sangre, nunca habrá un final? ¿Pero eso no implica que, si siempre es sangre por sangre, nunca habrá un final? ¿Hace donde queremos? ¿Hace donde queremos? Nos vamos de la lluvia, chicos. Está lloviendo a cántaros. Los sinceros comentarios de Chucho no son bravuconadas, son simplemente la verdad. Es una filosofía sencilla. Matas o te matan. Pero mientras sigan aquí, estos chicos van a divertirse. Hay que decir que estos muchachos consumen una enorme cantidad de, como ellos lo llaman, marihuana. 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 Empezamos muy pronto por la mañana y hasta bien entrada la noche, continuamente colocados. Y ya sabes, marihuana pura. Sin tabaco. Marihuana. Marihuana. Se me acaba el tiempo con los MS-13. Pero haciendo alarde de la verdadera hospitalidad salvadoreña, la familia de Chucho me invita a una cena de despedida. Chucho, ¿cuál crees que es el futuro de la clica? ¿Qué crees que os depara el futuro a ti y a tu familia? Sé que más que todo, ahorita que yo estoy con ellos, ahorita no las tengo a mi lado, porque ella está presa. Pero pues sí, mire, ven, usted acá afuera, ellos están a la palma, ellos van, por lo menos en el momento que están ellos conmigo. Trato de estar, porque como les digo, no sé cuándo se van, te van a apagar las luces también. Chucho, muchas gracias. Gracias, Chocan. Gracias. Muchas gracias. Después de haber pasado tanto tiempo con Chucho y su clica, me cuesta imaginarme a estos chicos capaces de la violencia que se les achaca a los MS-13. Pero parece que sí lo son. Después de dejar la clica por última vez, mis fuentes me informan de que Chucho podría estar involucrado en la violación y asesinato de una joven de 15 años, y en el asesinato de la hermana de un miembro de una banda rival. Si estas acusaciones son ciertas o no, no lo sé. Pero teniendo en cuenta de lo que he sido testigo en mi viaje por El Salvador, no me sorprendería nada. La MS-13 es probablemente la banda más peligrosa y violenta que he conocido nunca. Tienen estructura, pero tengo serias dudas de que sean la organización criminal internacional que dicen que es. La mano dura ha sido poco efectiva. Las bandas parecen tener más fuerza que nunca, y el índice de asesinatos ha aumentado. Me parece que, a menos que haya un cambio económico o social, como el que se prometía al final de la guerra civil, el aumento de MS-13 y bandas como esta continuará. Y con ello, la violencia y el sufrimiento. La violencia y el sufrimiento.